CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Los habitantes del corregimiento del centro disfrutaron y asistieron masivamente a la tercera feria del dulce que se desarrolló en el parque principal de Campo 22 Bueno la importancia es que nos podemos reunir más, familiarizarnos con todas las personas que estamos en el centro Ecopetrol Y también pues dulce de coco, de piña, las deliciosas obleas, eso ayuda mucho a que se vea más el comercio a nivel del centro Ecopetrol Creo que ha sido una experiencia donde se puede ver el talento de las personas y donde se puede explorar y explotar el sabor que tiene el centro, todos los productos que tienen para ofrecer Allí adultos y niños gozaron de diferentes actividades como conciertos, cine al parque, saltarín y un stand con artesanías elaboradas por personas de la región Hemos tenido personas de diferentes partes de la región, ha llenado nuestras expectativas como todas las empresarias o microempresarias que estamos aquí exponiendo nuestros productos Y bueno en el día de hoy estamos exponiendo el decoroso en mi stand que es dulces chayito y es uno de los dulces que ha tenido bastante acogida que es el decoroso Alrededor de 15 expositores le endulzaron la vida a comemangos y turistas que se acercaron a comprar dulces favoritos y tradicionales La Feria del Dulce del Corregimiento se hace para revivir esas tradiciones que han quedado allá atrapadas en el pasado La idea es que antes compartíamos de familia en familia los dulces que realizábamos La idea es que hoy después de 10 años de proyecto cuando ya se perdió la tradición Vengan aquí al frente de la iglesia Nuestra Señora del Carmen a que compartan con su familia estos deliciosos dulces que la señora nos ha preparado Claro y la expectativa también es poder seguir fortaleciendo el evento ya con esta es la tercera feria del dulce y poder llegar a institucionalizar el festival aquí en el Corregimiento del Centro Esta feria fue posible gracias al apoyo de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja, proyecto Las Iren Fantas y a la contribución de la empresa privada CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio